Aviso de acción de emergencia en nombre de las Fuerzas Armadas del Mando Central. La visora interrumpió su programación para respaldar la alerta de la agencia del sistema. Este visora interrumpirá su programación habitual. Los jefes de personal han emitido la siguiente declaración. Se ha instaurado un buque de queda con un efecto inmediato. Si hay un refugio nuclear disponible, diríjense ahí de inmediato. Si no hay instalaciones pasadas de supervivencia disponibles, coloquen... Atención, se esperan más colapsos. Diríjanse a la zona segura. Si no están en casa, diríjense a un refugio público. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que aplicar fuerza legal para mantener el toque de queda. Este mensaje volverá a repetirse. Aviso de acción de emergencia de parada del Comando Central de las Fuerzas Armadas. Se declara un estado de emergencia y quiere establecer un toque de queda militar. Perdenescan en sus hogares. No abran la puerta y permitan la entrada de individuos a su hogar o refugio bajo ninguna circunstancia. Se irán emitiendo actualizaciones hasta que se establezca que no hay peligro. Este mensaje se repetirá. Están escuchando una transmisión de emergencia de parada del Comando Central de las Fuerzas Armadas. Informe. Colapso del círculo inminente. Pónganse a salvo. En emergencia de 24 horas hasta nuevo aviso. El mismo se implementará con autoridad letal. Una vez asegurados, no permitan la entrada de nadie a su refugio, ya sean amigos, vecinos o incluso familiares. Su revivencia podría depender de eso. No abandonen sus hogares o refugios y esperen recibir más instrucciones. Este mensaje se repetirá. O es un simulacro. Repito, no es un simulacro. A continuación, una transmisión de parte del Comando Central de la Fuerza Armada. Suministros en camino. No es un simulacro. Parece que un agente inminicioso desconocido se está apagando a una velocidad alarmante. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, espalmos musculares, fibra de higida y dolor agudo en las extremidades. En su delivio, los infectados atacan a las personas a su alrededor. Permanezcan al extra cambio de conducta en personas cercanas, ya que pueden tratarse de síntomas de la infección. Pónganse en contacto con los servicios de emergencia para funcionar el transporte a cuarentena de los infectados. Su sobrevivencia depende de eso. A continuación, una transmisión de parte de las redes de mediciones de emergencia. El Centro de Control de Enfermedades emitió la siguiente declaración. Si algún familiar llegara a fallecer en un refugio o zona declarada como toque de queda, llévenlos al exterior inmediatamente. Los cuerpos serán marcados para poder identificarlos. Todos los que hayan sido movidos o razonados por algún infectado, deberán irse de inmediato. Abrir cenar a las autoridades y ellos localizarán la cuarentena de vigilancia. A continuación, una transmisión de... Se esperan más colapsos. Diríjanse a la zona segura indicada. El control central de emergencia militar está bajo ataque, y es muy probable que nos sirvan pronto. No sé cuánto más podremos continuar con la transmisión. Nos inclinamos en vigilancia de la emoción, es todo lo que podamos. La credibilidad de los Estados están que están atravesando nuestras acuerdas. Parece que solución puede agratar a los enemigos mortales, ya que la superhistor alimenta su vida. Sus víctimas regresan de la muerte y se unen a sus cienas minutos después. ¡Suscríbete a que nos enfrentáramos un ejército de muertos! El mando se embarca yo. Esta será mi última transmisión. Los muertos se están arremetiendo contra las puertas. ¡Es cuestión del tiempo que me convierte en uno de ellos! ¡Si ven movimiento fuera de su refugio! ¡Informe! ¡Colapso del círculo inminente! ¡Pónganse a salvo! ¡Esta persona ya no existe! ¡Es imposible arrastrar con Dios! ¡Lo único que hacen es matar y propagar el ciclo! ¡Que Dios se apiara de nosotros! ¡Pum! ¡Ya no tienes cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja!